Diario de México Instalan invernaderos en azotea En una metrópoli como la Ciudad de México, con tan pocos espacios para las áreas verdes, está surgiendo una nueva tendencia para acercar la naturaleza a la urbe. Estas son las azoteas verdes, y un ejemplo de este proyecto es el implementado en la Casa de Gestión del diputado del Partido Nueva Alianza, Jorge Gaviño, sitio en el que además de cultivar lechugas, hongocetas y plantas aromáticas, cuenta con un criadero de tilapias o mojarras para consumo. El lugar está acondicionado con cuatro invernaderos. En la planta baja se ubican los estanques que concentran alrededor de 520 tilapias, divididas en tres estanques. El primero alberga a los peces que están listos para su consumo, en el segundo a los jóvenes en desarrollo y el más pequeño a las crías. Mediante un proceso orgánico son transformadas las excretas que desechan los peces, al pasar por un biofiltro que concentra plantas acuáticas y otro tipo de bacterias que las desintegran y limpien, para finalmente convertirlas en nitratos y nitritos, componentes que absorben las legumbres para finalmente regresar al agua limpia a los estanques. Bueno, aquí tenemos nuestro sistema de hortalizas en invernadero. Aquí en las partes laterales podemos ver lo que son los NFTs, que suben el agua de los peces de ahí arriba, de abajo, perdón, recircula por los tubos, se limpia, las lechugas absorben todos los nutrientes que tiene la estrecha de los peces y vuelve a regresar. Este es un sistema a manera de un ciclo en el cual se está limpiando el agua y se están nutriendo las plantas y están ayudando a los peces. Este sistema a gran escala se llevará a las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo, donde en la primera se planea la construcción de un centro cuatro veces más grande que el ubicado en la colonia Roma. Mientras que en la demarcación encabezada por Víctor Hugo Romo, se destinarán entre cuatro y cinco millones de pesos para la instalación de dicho sistema en las casas Miguel Hidalguenses. Diario de México ¡Gracias por ver el video!